Para Cosas Buenas Y ahora sí, voy a presentar a mi primer entrevistado del día de hoy A ver, bueno, llegó el momento, ahora sí Él es conocido en gran parte del mundo gracias a sus trabajos en televisión Es actor y cantante, le gusta mucho el rugby Reconocido por sus papeles en Chiquititas, Rebeldeway, Alma Pirata, Jake and Blake, entre otros Hoy se lo puede ver en la exitosa repetición de Floricienta por Telefe Junto a Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro Entre otros, por supuesto Y estrenó en el día de ayer su nueva obra de teatro llamada Huicio Justo Huicio Justo, en realidad es Huicio Justo pero sin J y con H Ya le vamos a preguntar por qué, donde interpreta a un juez muy particular Benjamín Rojas, muy buenas tardes Federico, Díaz te saluda ¿Qué tal Federico, cómo andan ahí? Bien, vos cómo estás hoy día sábado, después del estreno Bien, muy bien, muy contento Un día muy lindo, soleado No lo deben ver ustedes que están en el estudio, pero... Recién entramos, así que lo estuvimos viendo y estuvimos hablando de eso hace un ratito también Genial El sábado pasado con lluvias, este sábado con mucho sol y mucho calor Sí, sí, la verdad que muy contento por lo que pasó ayer Que fue un estreno de la obra que superó las expectativas de todos Entradas agotadas La gente a full con nosotros, riéndose, aplaudiendo Así que la verdad que fue soñado ¿Y qué nos podés contar Benjamín de esta obra? ¿De qué se trata la obra? La obra la escribió Gerardo Ochendo, que es otro actor amigo con quien, quizá para que la gente lo identifique Estuvo en Floricienta haciendo el personaje de Bonilla con Graciela Estefani Y también compartió con vos Alma Pirata Claro, también, exactamente Bueno, Graciela Estefani y Gerardo Ochendo nos dirigen Y Gerardo la escribió y es una obra que habla sobre un juicio En donde desde que empieza hasta que termina Estamos los nueve personajes del juicio en escena No hay entradas y salidas, sino que estamos todos en escena Y ahí está el fantasma, o sea, la persona a la cual asesinaron Ahí observando el juicio con el público Es una comedia en tono absurdo Esto significa que todos sus personajes Como están llevados a un extremo De lo más ridículo de sus personalidades Y eso es lo que hace, lo que genera la comedia en la obra El título, escrito de esa manera, ¿tiene alguna connotación en especial? No, yo creo que es algo que el autor, que Gerardo no explicó Pero yo me imagino que después de estudiar la obra y estar involucrado Es como un, como lo diría quizá una tonada del interior Como la jota respirada, como un juicio justo Porque hay un jardinero medio del campo Que cuando le toca declarar Cuenta más o menos lo que cree que pasó Entonces habla muy así, con tonada del interior Y bueno, habrá quedado de ahí ¿Cómo te llega a vos la propuesta para hacer esta obra, Benjam? Bueno, Gerardo Ochendo y Graciela de Estefani Que como te dije, tenemos muy buena relación Tenían una escuela de teatro desde hace como 5 o 6 años Y Gerardo en ese tiempo escribió la obra Y la montó con sus alumnos recibidos Y coincidió el mismo año en que yo terminé Cuando me sonríe Y que fue este, en 2012 Que me ofreció participar Porque justo él también este año quería poner la obra De una manera más quizá comercial, más profesional Y me ofreció el papel del juez Que la verdad que lo disfruto mucho Y bueno, ahí empezamos Le dije, bueno, mandámela y la leo y veo A ver si me gusta o no Y enseguida lo llamé, me encantó Me reí mucho leyéndola Tenemos el mismo humor Este, es una comedia desopilante, digamos Así que me divirtió mucho ¿Hace mucho que están ensayando esta obra? Desde mediados de marzo Sí, un mes y medio Un mes y medio, bastante Los chicos ya venían con la obra sabida Porque venían haciendo funciones Y cosas más chiquitas de presentaciones Claro, muestras de teatro Exactamente, esa era la palabra Muestra de teatro Y bueno, ahora yo me sumé Y empezamos como a ponerla ya más profesionalmente Dentro del teatro independiente ¿Cómo son Graciela y Gerardo como directores? Ya los conocíamos, vos los conocías como compañeros de trabajo Como actores, como colegas Pero ahora como directores Bueno, mira, la verdad Muy, muy claros Eso me dejó muy tranquilo Porque era todo un desafío también Que me dirijan ellos Y son muy claros Muy directos Nos dejan crear mucho Básicamente nos dejan crear Y ellos después Si estamos por ahí quizás Yéndonos dentro de los márgenes De lo que pide la obra Ellos nos acomodan Nos vuelven a encarrilar Pero tienen una claridad Para explicar las cosas Que nos ayuda mucho Me parece que el hecho De que te dirija una persona Que actuó Y que es actor O actriz en este caso Ayuda mucho Porque sabe exactamente Lo que siente el otro Es como supongo un técnico Que fue jugador Y sabe como Sí, sí, sabe marcarlo Lo que quiere Claro Quizás en el caso Digo, uno capaz que dice Claro, los directores siempre son actores Bueno, no es así La gente quizás no lo sabe Pero hay gente que estudia Directamente dirección Pero es bueno que los directores Tomen clases de actuación Porque están involucrados Y saben cómo Cómo llegarle a la actora Sí, van de los dos lados Saben de los dos lados Sí, 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 totalmente Saliendo Benja Un poquito de lo que es La obra de teatro Y hablando de otro gran éxito Que no estás haciendo Pero estás haciendo A la vez que es Floricienta La repetición ¿Cómo vivís vos este éxito? ¿Cómo te llega En la calle nuevamente? Mirá Es dentro de Son las cosas Del fenómeno de la televisión Porque Floricienta Hace ocho años Que lo hicimos Y en ese tiempo Hoy me reconocen chicos Que hace ocho años O tenían cuatro años O quizás no existían Claro Y es algo muy loco Y ahora hay nueva gente Nuevas personas Claro, es una nueva generación Es una nueva generación Que te reconoce Y vos decís Qué increíble Lo que es la televisión Porque vuelven a pasar algo Que tuvo mucho éxito Y que quizás uno dice Bueno, las segundas tandas No tienen tanto éxito Ya la gente lo vio Pero no Hay gente que no lo vio Hay gente que nació Hay gente que Generaciones nuevas Que están conociéndolo Y eso es lo que me pasa En la calle Es algo maravilloso Antes de que salga Floricienta Yo ya los chicos chicos Quizás no me frenaban No me reconocían No consumían Lo que hacíamos nosotros Y ahora sí Y ahora sí, claro Como yo diciendo otra vez Volvimos a acaparar Al público infantil Pero bueno Ya desde un lugar Mucho más lindo Porque al estar más grande Disfrutás más Que un chico te reconozca Quizás cuando sos adolescente Que querés medio escaparte Y estar tranquilo ¿Qué recuerdos tenés De aquella época De Rebelde Güey De Floricienta De Alma Pirata? Bueno, las de las mejores Los mejores recuerdos Rebelde Güey Fue una tira Que siempre le dije Nos marcó Nos marcó Porque fue la primera Que tuvo La primera con éxito Abría a Cris Morena Su productora Estábamos todos Medio apostando Algo nuevo Nadie sabía Para dónde iba a salir Y terminamos recorriendo Latinoamérica Cuatro veces España Israel Tres veces O sea Fue una cosa increíble Y nos unió mucho Eso Y bueno Después Floricienta Fue masivo Esto de Rebelde Fue mas adolescente Lo de Floricienta Ya fue Un fenómeno familiar Donde terminamos Haciendo Dos estadios De Vélez Y al otro año De nuevo Dos estadios De Vélez Sí que inclusive Terminó Terminó la temporada De televisión Acá en Argentina Y siguieron Durante un año Un año y medio Más Haciendo giras Por Latinoamérica Sí Fuimos a México Y daba La verdad Para esos programas Esas tiras De la tele Que daba Para hacer Las tres Cuatro años Más Y la gente No se iba a cansar Pero bueno Es entendible También que Los actores Y todos Queremos también Seguir otros rumbos Y empezar a variar Entonces ahí Se fue un poco Desvaneciendo ¿Tenés algún otro proyecto Para volver a la tele Este año O el año que viene? Quizá este año Pero bueno La verdad que Son cosas que todavía Están medio ahí Verdes Lamentablemente Los actores No lo manejamos Esos tiempos Simplemente Mostraron interés De ciertos proyectos Y bueno Hay que esperar A que salgan Un programa Para que salga Se necesitan Un montón de pasos Burocráticos Y económicos Y de presupuestos De canales productores En donde los actores No estábamos metidos Claro Sí, sí Desesperado Y bueno Cuando ya está todo terminado Empiezan a armar el equipo Bueno Y para ir terminando Volviendo a la hora de teatro ¿Nos contás Dónde pueden verte? ¿Dónde están? ¿Qué días? Sí, cómo no Estamos todos los viernes Todos los viernes En La Clac Se llama Es en Avenida de Mayo 1156 Es exactamente En Avenida de Mayo Y 9 de Julio Es este Un lugar muy lindo Donde tiene un restaurante arriba La gente puede ir a comer De hecho Nosotros a veces Comemos ahí Y abajo está la sala Y ya nos preparamos Así que todos los viernes A las 23 horas Pueden llamar Y pedir reservas Que la verdad Que el estreno Nos desbordó La sala es para 90 personas Y habían reservado 106 Tuvimos que decirle A la gente Que venga La semana que viene Así que estábamos Muy contentos Perfecto Bueno, yo prometo La semana que viene O la otra Ir a verlos Así Además la semana que viene Creo que la tenemos A Graciela También para charlar De la obra Vamos a tener a Gerardo Vénganse 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 Porque la verdad Que es muy divertido Es para que la gente Se ría Se relaje Se olvide De todo lo que trae De la calle Y se vaya Con una sonrisa Que la verdad Que ayer Lo logramos Y eso para nosotros Es impagable Buenísimo La verdad Me alegro muchísimo Y entonces Los viernes 23 horas En Teatro Lac Lac Pueden ver Huicio Justo Ahí está Perfecto Muchísimas gracias Benjamín Un abrazo grande Un abrazo Chau chau Así pasaba Benjamín Rojas Por Para Cosas Buenas